Este fin de semana nos quedamos recontrasaprendidos con todos los carros lujosos que nos presume Shey Shey en su cuenta de Instagram. ¡Cuánto lujo, Sheyita! Tenía autos de todas las marcas y colores para escoger. Bueno, ustedes pueden escoger qué carro quieren usar el día de hoy. Este, este de aquí. Ay, ustedes díganme, díganme. ¿Cuál de todos? Blanco, amarillo, otro rojo. Este negro. Sin duda, Sheyita está rodeada de muchos lujos y comodidades. Recordemos que Shey Shey disfruta de Guadalajara en autos de alta gama como Lamborghini y un Rolls Royce. El único anillo que necesito. ¿Cuál es tu carro favorito? Por favor, estos autos son de tu novio, porque tú acabas de llegar a México cuando te has comprado tantos autos. No, no son míos, no son míos, el día que sean míos se los diré y pues ahí los tendré. Pero no, no son míos, obviamente, pues. ¿De quién son? Mi novio tiene sus amigos, se reúnen y pues obviamente yo lo comparto en manera graciosa. Para generar contenido en redes, Sheila, por supuesto. De manera graciosa, pero son lujosísimos. Me encantan los cargos ahora que recién estoy aprendiendo, porque a la justa se llegaba a un Volkswagen. Llevas una vida, por lo que vemos en las redes sociales, muy lujosa. Estás trabajando en México, estás viviendo con tu novio, lo estás acompañando. Cuéntanos, por favor, ¿cómo son tus días en México y qué estás haciendo? O sea, también es como, yo creo que soy sincera, Janet, es como lo han vendido. O sea, yo vivo una vida normal, tranquila. Si bien es cierto, pues yo tengo mis cosas, pero mi novio tiene sus cosas. Pero tiene muchas cosas, Sheila, porque la vida normal es que los 25 pagamos los programas de crédito vehicular. Los que hemos comprado autos, Edson aún no lo compra. Con tarjeta y taxis. Con tarjeta y taxis. Pues yo tengo la vida normal de Shelly, la quiero la vida normal de Shelly. Y lo peor es lo poco que ve, porque eso es nada. Ella me enseñó. Si nos noches a hablar, mi amor. Si nos noches a hablar, la casa, la piscina. No me quedes a ver. Mira, yo también, o sea, yo he vivido una realidad, yo he trabajado desde muy chica. O sea, yo nunca he necesitado de que un hombre me mantenga. Es verdad. Yo sé lo que es un Cristo Rey con 20 céntimos. Sé lo que es comer un menú en una esquina. Sé, por supuesto, yo toda la vida he trabajado desde muy chiquita. Y obviamente, pues ahora tengo la posibilidad de estar con alguien que pues me intrigue, que compartimos momentos juntos. Y que tiene las posibilidades. No, no, no. No, no, no. Trabajó desde chiquito, pero nada. Y tu carrera, Sheila, la quieres activar de repente, está buscando oportunidades en México. Sí, se viene un proyecto súper interesante. Muy interesante. Súper, súper interesante. Sí, 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 claro. Y la verdad que estoy contenta. Sé que toma su tiempo. Un proyecto internacional. Cuando me lo contó, yo me quedé fría. Yo le dije, ¿es en serio? Me estás haciendo una broma. Y me dijo, no. Por ahí, suelta un poquito. Tiene que ver con Netflix. No digo más nada. ¡Ay! ¡Qué bueno! Con una plataforma, con una plataforma súper interesante, la verdad. No es Netflixante, no es Netflix. Es una plataforma de... Hola, Sheila, te saluda Exxon Dávila. Hola, Sheila, te saluda Exxon Dávila, el popular y celo. ¿Me puedes llevar a México para tener una vida normal como la tuya, por favor? Tranquila, tranquila. No me opongo. Yo creo que a veces las personas llegan en... En el momento. Sin buscarlas. Llegan en el momento que menos se la esperas. Así es. Yo la verdad es que sí, siempre fui... O sea, a mí me dicen que soy súper interesada. Sí me lo dicen, la verdad. A estas alteras de mi vida, la verdad es que lo tomo bien. Porque yo sí, siempre quise estar con alguien que me pueda dar esa estabilidad para yo poder formar mi familia, para poder tener mis hijos, para que... Pues yo trabajé muchísimo tiempo, entonces yo quiero ahora sí tener más hijos. ¿No te afecta que te digan interesada, Sheila? Tú estás diciendo acá, reconociendo que sí, quieres un hombre pudiente con el cual pueda formar una familia. Que le dé estabilidad, ¿no? O sea, una persona que me pueda dar esa estabilidad, porque yo creo que a él lo que me gusta y lo que admiro de él es que es un hombre muy trabajador. No hay nada como estar con una persona que... No hay nada como estar con alguien que tenga sus cosas, ¿no? Que tenga su patrimonio, que tenga sus cosas. Que sea un hombre trabajador. Sheila, dijiste también, te escuché, de que te gustaría tener más hijos. Sí, a mí me encanta. ¿Cuántos? ¿Una niña más? ¿Un niño más? Ay, mira, de hecho yo soy de familia grande, somos seis hermanos. Y pues, como te digo, yo a Antoñito, la verdad es que trabajé muchísimo tiempo y yo por estar trabajando, la verdad es que no pude disfrutar mucho de su crecimiento. Entonces, ahora la verdad es que yo sí quiero estar con alguien o tener hijos con alguien que pueda permitirme dedicarme a ellos. Entonces, sí, de eso busco, de eso quiero. Y si es que el tiempo me confirma que él es la persona indicada y que yo soy la persona indicada para él, pues en buena hora, la verdad. Y ya está.